Pasamos a otro tema ahora, el periodista vaticanista Ignacio Ingrao dijo que los jóvenes que fueron supuestamente abusados sexualmente por el ex nuncio Joseph Vesolovsky podrían ser indemnizados por la Santa Sede si el gobierno de la República Dominicana a través de las autoridades judiciales así lo solicita aunque indicó que judicialmente es todo un proceso pedir esta indemnización a la Santa Sede, al Vaticano pero creo que juridicamente esta pregunta directa al Vaticano podría ser un problema a nivel jurídico internacional si el gobierno de la República Dominicana solicita directamente esta solicitación del gobierno sería muy importante podría ser decisiva para obtener esta indemnización Ingrao sostuvo que el proceso debe manejarlo adecuadamente